buenos días buenos buenos días como están mucho tiempo sin hacer blogs chicas ya las extrañaba tengo mucho que hacer el día de hoy hoy es jueves tengo muchos trastos también ayer me acosté tardecito hoy es jueves primero de abril y hoy es el cumpleaños de mi hija la mayor hoy este hoy cumple sus 10 años estoy muy emocionada pero triste la vez porque eso es eso es lo que como voy a extrañar mucho porque ya se me está creciendo sus travesuras no las voy a extrañar pero así como ahorita que están tan chiquitos siento que si los voy a este los voy a extrañar mucho y me da así como que como que me da como sentimiento este hoy hoy les voy a grabar todo el día hoy tienen clases ahorita las voy a listar ya son como las 7 de la mañana este no tiene batería está muriendo lo voy a poner a cargar ahorita me voy a poner este luego les cuento que me pidió chicas este les cuento que me pidió paras para comida para su cumpleaños no lo van a poder creer no ya mi niña les iba a decir pero al ratito les va a contar ok ahorita me voy a poner a limpiar y voy a arreglarlos para la escuela y las voy a dejar porque voy a este voy a poner a cargar el celular y ahorita las miro ok ya esté ya terminé de limpiar la cocina y la sala ahora nada más andamos aquí arreglando aquí el banner ahorita mi esposo ya va también ahorita ya va mi esposo va a salir va a venir por el niño que se van a cortar el pelo ellos ahora ayer nosotros vimos pero ayer nada más los corte así como que como el tupé así de lado que mi niña la grande lo quería quiere quieres agua 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 este agua si agua no quieres que te grabe no quieres que te grabe este nada más me compré así esto este nada más está así como este banner y le compré esto este unicornio en el dollar tree y pues como ayer le gusta el unicornio a le agarré también sus platitos y las servilletas de del unicornio se lo voy a colocar ahí como en el medio y no les había dicho verdad este mi niña no sé si ustedes conozcan las enfrijoladas ok las enfrijoladas son un tipo pues son frijoles verdad con tortillas sí este son enfrijoladas pero el frijoles molido o guisado como ustedes quieran y pues pasa en la tortilla así como que en aceite un poquito es como tipo enchilada pero en vez de chile pues va como pues como se le puede decir embarrada de frijoles y lleva queso y crema y ella eso esa comida a ella le encanta y aparte de que ella si ella tiene carne y tiene frijoles ella prefiere comerse los frijoles chicas que la carne tengo dos carnívoros y dos a un carnívoro no dos carnívoros y dos frijoleras a mi niña la mediana este ya le gusta más la carne y a su hey le gusta más la carne también y al niño y a mi niña la grande le gustan más los frijoles que la carne o que el pollo así es de que le digo a mi esposo que tengo dos frijoleras y dos este no bueno un frijolero y una frijolera y dos carnívoras este frijolera no es nada malo chicas es frijoleras es que nos gustan los frijoles yo también soy bien frijolera mi esposo también es este bien frijolero el y sus frijoles le digo de que ahorita les voy a poner el unicornio en medio y ahorita les muestro a ver cómo queda chicas les comento que ah que hice mi cita para para la vacuna este la primera dosis me la van a poner el domingo este domingo y bueno tengo mi cita verdad a ver a ver cómo me va y quiero este quiero decirles verdad cómo es que que me siento si tengo miedo no crean que no si tengo miedo pero este creo que no ahí tienes en agua agua pero creo que si es necesario que no la pongamos porque mi esposo también hizo la cita porque este porque los niños ya aquí en cualquier momento van a regresar a la escuela y pues como ya saben que ellos son los este los portadores chicas y pues una de mis niñas ya ven que es asintomática bueno no les he contado bien verdad no les he contado bien cómo fue y este como fue mi experiencia no gracias a dios este a nosotros no nos faltó la respiración si perdimos el olfato y el este el sabor está la cumpleañera y aquí está la otra que no la he peinado vamos a peinarte mami y aquí nos dimos una me fui a poner ya un este un pasador aquí porque como les voy a dar de comer a las niñas este no trae todas las niñas en la cara chicas mi esposo ya llegó este les quiero mostrar aquí miren este este de aquí este lo mire en tiktok chicas aquí está mi niña y no les puedo decir pero pues aquí les voy a grabar este qué es lo que tiene adentro si puedo dejárselos por aquí se los voy a dejar lo que mire como en tiktok y me gustó mucho para hacérselo para ella y espero esperemos si le guste está bien bonito miren está así es un globo el globo lo cogemos en party city y el listón lo agarré en el dollar tree la canasta son de las canastas del easter del año pasado y pues lo que trae adentro luego les voy a dejar pues van a mirar por aquí verdad ya que van a andar aquí con nosotros y se lo amarré está muy muy bonito ya ando aquí haciéndolas enfrijoladas verdad mami? ya quieres enfrijoladas? ya si? ajá diles que son enfrijoladas diles que son enfrijoladas enfrijoladas son que son frijoles que son tortillas supones crema y en queso y están bien buenos bien madre cuando los trate que se enamoró cuando los trató ok gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no hay! ¡Ay, no hay! Mi parquedero favorito. ¿Soy yo o alguna...? Bueno, las que viven en apartamentos, ¿no? Como tienen su parquedero favorito. Ya me subí. Ya tengo mi parquedero favorito. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres salir? La pregunta que quiere salir, chicas, porque a veces no le gusta a él. ¡Bye! ¡Bye! Me voy a cobrar. Me voy a cobrar, dice. Me voy a cobrar. Este, ¿tú tenés la llave, Corey? Sí. Ya vamos rumbo a CVS, chicas. Vamos a la vacuna. Pues ya saben cuál vacuna, ¿verdad? No puedo decir porque luego aquí el blog me lo censuran. Este, ¿cómo te sientes? Asustado. ¿Poquito asustado? ¿Poquito asustado? ¿Poquito asustado? No asustado, sino... Nervios. Nervioso, sí. Ay, Dios. Yo también tengo nervios. Pero todo bien. Sí. Primero, Dios, este... Que sea para algo bueno y si no, pues... Si no, pues... Pues ya Dios dirá. Y sí. Pues vamos a estar grabando, pues, todo el transcurso, pues, ¿verdad? Cómo nos hemos estado sintiendo y todo eso. Primero, Dios. Y después la segunda... Y luego un gato negro. Es un gato chato. Este, y luego en mayo nos toca la otra, ¿verdad, mijo? Sí, ¿verdad? ¿En mayo? Sí, en mayo, ajá, en mayo. Y pues... Todavía vamos a... Bueno, ajá, vamos a ver a la primera, ¿verdad? Vamos a ver a la primera, ¿verdad? Que salga bien todos para la primera. Sí. Ah... La única cosa es de que sí tienen que decir como a que son alérgicos. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. Tienen que decir. Sí, ajá. A las alergias. Ahí les preguntan. Ajá. Y pues... A ver. A ver qué nos dicen. Sí, mamá. Y ahorita los miramos. A mi esposo a lo mejor va a tratar de grabar con su teléfono, ¿verdad? Porque ya saben que yo grabo con mi celular y edito en mi celular. ¿Verdad? Si sí graba, yo se los voy a poner como en este vlog para ver. Y yo también si puedo, obviamente, pues también. Yo me voy a quedar en el carro con los nenes porque pues no se quedan quietos adentro. Y aparte que no dejan. Bueno, si dejas que anden ahí en CVS adentro, ¿verdad? Pero pues... No. Nos vamos a quedar en el carro. Mami, no. Vamos a ir todos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Nomás? Ok. Ahí no. Ok. Ok. Ya llegamos, Chicolas. Aquí era donde yo antes venía a cuponear mucho. Nada más que como cambiaban de manager. Es muy como que muy... Muy carambas el... El manager de aquí. No vamos a... Nervioso. Un poquito. 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 ¿Ya se lo puso a tu hermano? No. ¿No? ¿Por qué no? Tú no le tocó. Un poquito. Ya me... Ya me mandó a mi esposo un video, Chicas. Se los voy a poner aquí en este vlog. ¡Vamos! blessed. Hemos esto. Un poquito. 4 Un poquito. Un poquito. Un poquito. Y cañé. Puedes enановiarme. Ac footsteps. Un poquito. Que coujfe. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Suscríbete! ¿No? Ahora es mi turno Ya llegó mi esposa Y ahora yo me hago aquí Sí, tengo miedo A ver qué A ver qué me dicen, ¿ok? ¡Hola! ¡Of course! Sí, esa es mi esposa. Mi esposa vino, así que... Oh, ¿dónde? Sí. ¿Está Angelica? Sí, Angelica. Una vez, yo estaba en la live stream. ¿Eso? ¿Really? ¿Nervos o emocionado? Nervos. Sí. ¿Tienes un dedo? No. $96.9 Sí, sí. Yo tengo muchas preguntas, como si el síntoma, ¿odi amaré las más desastas cuando el virus o...? Sí, realmente depende de la persona. Oh, ¿ahí? Sí, sí. Tienes personas no tienen áltima así, muchas personas solo tienen armes, Algunosan, solo, no, solo, pequeños, todo día o el siguiente día, ¿estás o más o menos? Para el keywords, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Es el primer persona que he recibido, que me ha insistido. Oh. Sí, sí. Porque... ¿Has tenido alguna vacuna en el pasado? No. ¿Alergias que estás consciente de? Morphine. ¿Has tenido alguna vacuna en la vacuna en el pasado que estás consciente de? No. Ok. ¿Tienes un plan Easter? No, solo a casa. ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? Mi esposo. ¿Tienes niños? Sí. ¿Tienes niños? Sí. ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? ¿Has tenido 10 años en el 1 de abril? ¿Qué tal? Y luego... ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? ¿Tienes que distrae? ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? Te. ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? Sí. ¿Otienes un plan de vacuna en el pasado? ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? ¿Tienes un plan de vacuna en el pasado? Sí. ¡Este! ¿Alguien lo discusó, armo ya está bien común. Sí. Some people are reporting flu-like symptoms. If you get a high temperature, you can take Tylenol, Ibuprofen, things like that if you feel you need to. We do try to get you to not take it if you don't need it. If you don't need it, don't take it, basically. If you do need it, then you can take it, though. You are going to go ahead and hang out for us in this little seated area here for 15 minutes. If you feel fine after the end of the 15 minutes, you are welcome to go. Don't forget to bring your card to your second appointment. Okay, and then there is a coupon in here for you as well. Oh, thank you. Thank you. I'm just waiting for 15 minutes. You have to wait for 15 minutes to see if you don't have any reaction. Tengo muchos nervios, estoy súper fría. Y pues, en lo que ando buscando aquí, en lo que estoy esperando, ando buscando la crema esta que nos dieron un cupón para ella totalmente gratis. Chicas, ya salimos. Este, me duele mi brazo. Y es con el que estoy agarrando de mi celular. Este, mi esposo, ¿qué sientes? Te empezó a dar un poquito la... No, yo creo que eran los nervios, nada más. ¿Qué me dijo que...? Sentía un poco de, como tensión. Ajá. Pero yo creo que eran los nervios, me siento bien. Ya pasaron alrededor de una hora. Y este, pues nada, nada. Con la intención y la ilusión y la esperanza de que todo vuelva a regresar a la normalidad. Ah, sí existe el miedo y todo, pero pues, no pasa nada. No pasa nada y es este, hay que ser conciencia, ¿no? El miedo siempre va a estar ahí. Hay gente que, que nomás hace videos para, para meter miedo sin realmente saber hacerse sienta si, 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 si es así, ¿no? Si va a pasar eso, si no va a pasar eso, de todo lo que se habla. Ajá, sí. Entonces, este, hay que tratar de no mirar cierto tipo de videos. Mejor mirar algunas páginas que sean confiables y realmente investigar ahí en eso. Ya. Que ahí mismo te dicen que sí hay algún riesgo que, como que sí pueda haber este... Efectos. Ajá, efectos. Pero pues no te lo están ocultando, te los ponen ahí para que tú los puedas leer. Entonces, no es nada malísimo, malísimo, porque si no nadie se la pondría, ¿verdad? Ya. Pero, pues igual, aquí estamos nosotros, este, mi esposa y yo. Les voy a repetir, si hay, si hay este un poco de miedo, nervios, pero todo tranquilo, tranquilo. Y entre más va pasando el tiempo, más tranquilo nos, nos sentimos. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna, ninguna reacción. Ajá. De todas maneras, ánimo, ánimo. Este, investiguen bien, hagan, hagan lo que mejor les... Les convengan. Ajá, lo que mejor les convenga para ustedes. Lo que crean que sea mejor para ustedes. Porque recuérdense que cualquier cosa, si va a haber algo bueno de esto, ustedes lo van a vivir. Y si va a haber algo malo, ustedes lo van a vivir. Nada más. Entonces, no se dejen ir por otras personas, porque ustedes trátenlos, si quieren tratarlos, trátenlos, si no, pues no. Pero aquí estamos, aquí estamos. Aquí les vamos a tener este... ¿Cómo se les dice? Como les vamos a estar diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es lo que, qué es lo que sentimos? Paso, 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 hoy, mañana. Y para nuestra segunda dosis, igual, la segunda dosis, hay que regresar en... Mayo. Mayo. Mayo 2. Mayo 2 hay que regresar para la segunda. Igual le vamos a estar aquí, este, haciendo un... Un vlog. Un vlog. Nunca salgo en sus videos de mi mujer, pero... Pues ahora yo creo que sí era... Bueno, siempre es importante lo que hace ella, ¿verdad? Pero... Casi no soy muy de andar saliendo en sus... Videos. En sus videos. Pero ahora, pues, es algo para... Para que tengan un poquito de... Este... Para que los motive, los alente un poquito a ir. Que no... No tengan miedo. Que no tengan miedo. Pero claro, es su decisión de ustedes. Sí, sí, es normal. Es normal que exista eso, que exista el mío, es normal. Yo estaba frizada. Ay, no. Yo también estaba ahí y le decía a mi esposa que ya me... Sentía mi estómago así, como que ganas de ir a hacer del baño. Y dije, oh. Dejas, veas, yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando quieres ir a algún lado o vas a hacer algo y te empiezas así como que a sentir un hormigueo en la panza. Así como que tienes ganas de hacer todo. Como cuando te enamoraste de mí. Ay, me ha hecho. No, pero sí. Se siente así, este. Se siente raro. Sí, sí, sí. Pero pues no, no pasa nada, gente. No pasa nada. Y como les digo, ustedes son... Son libres y van a decidir lo que ustedes... Los que ustedes piensan que es mejor para ustedes y para sus familias. Sí. Entonces, nosotros nomás estamos haciendo esto para... Porque muchos dicen, no, es que no hay mucha gente que se vacuna. Y nadie nos está pagando, ¿eh? Nadie nos está pagando por decir que... No, que se vacunen, haga nada. Que se vacunen. No, no, no. Es este decisión de ustedes y nada más de ustedes. Sí. Nada más. Mira. Está cerrado. Oh. Oye, está... Sí, está... Ah, porque... Vivimos a Costco y está cerrado. Está cerrado. Por el... Por el... Por lo del Easter. Easter Day. Entonces, ¿vamos a ir a morir? Sí, yo creo que sí. Para agarrar el acceso a la niña. Oh, te miras de cerrado, ¿verdad? Sí. Tú mirases ayer. Sí, yo te estoy... Ya se me está mirando. Sí, porque está solo. Solo, solo, solo. Sí, porque ayer... Miren, chicas, aquí les quería demostrar que están abriendo esta tienda. Fresh... Amazon Fresh. Amazon Fresh. Amazon Fresh. Aquí, por donde vivimos. También Chucky Cheese. Oye, aquí está abierto. Sí. También... ¿Quieres pasar a mirar? No. Ahí no hay esto, es nomás hay... También Chucky Cheese cerró. Chucky Cheese cerró, sí. Mi marido se siente que más sonimos de trabajar, se puso a limpiar. Yo me siento con ganas de irme a dormir. Ah, no, ¿verdad? Eso ya no es usted. Eso ya soy yo. ¿Ustedes fueron al parque o algo? Sí. Sí. Chucky. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!